Porque de tal manera, amó Dios al mundo, te ha dado a Jesucristo Para que todo aquel que crea en Él, no se pierda, mas tenga vida eterna ¿Alguien puede decir amén? ¡Vamos! Un ciclo que comienza, una era que termina Las naciones tienen guerra, quien las gana y quien domina Hay política y traiciones, religión y revoluciones Terremotos y mal clima, en un mundo que termina Raco, tráfico y drogas, esclavizan nuestra vida Ya el hombre va a la luna, y la sucia hoy camina Hay un pueblo que regresa, que casi lo exterminan Y millones no han oído, un mensaje positivo Pero el curso de la historia, se cambió en una cruz Cuando Cristo Jesús murió, para que tú sepas que Dios al mundo amó, y de tal manera fue su amor Para que todo aquel que crea en Él, tenga vida eterna Dios al mundo amó, y de tal manera fue su amor Que a su hijo unigénito, Él nos dio Para que todo aquel que crea en Él, tenga vida eterna La presencia enamorada, en una tragedia acaba Darwin y la evolución, no son más que una ficción Socomía y perfección, nos trajeron destrucción Y el muro de Berlín, es de Silla y Acerrí Son músicos y el rock, más valiosos que Jesús Ayros y Mainagas aquí, una bomba los termina El hielo de un barco, que Dios no podía hundir Y la tierra prometida, es una cárcel sin salida Pero el curso de la historia, se cambió en una cruz Cuando Cristo Jesús murió, para que tú sepas que Dios al mundo amó, y de tal manera fue su amor Que a su hijo unigénito, Él nos dio Para que todo aquel que crea en Él, tenga vida eterna Dios al mundo amó, Dios al mundo amó, Dios al mundo amó Y de tal manera fue su amor, que a su hijo unigénito, Él nos dio Para que todo aquel que crea en Él, tenga vida eterna Tenga vida eterna Tenga vida eterna Vida, vida eterna, tengo la vida eterna Vida, vida eterna, tú puedes tenerla Vida, vida eterna, mejor que la vida Vida, vida eterna, es la vida loca, es la vida que a mí me toca Al vivirla con Jesús Vida, vida eterna, vida eterna Vida, vida eterna, hay vida, hay vida en Jesús Hay vida, hay vida en Jesús Vida, vida eterna, vida, vida eterna, vida, vida eterna Hay que celebrar, que se oiga el ruido de la alegría Viva, viva, viva Viva, viva